Saludos amigos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta oportunidad les mostraré cómo probar la bobina del compresor. Primero probaremos la continuidad entre los bornes del compresor y luego probaremos si el compresor está ido a tierra. Antes que todo debemos desconectar el cable de corriente, ya que yo lo tengo desconectado y el equipo no está energizado. Luego procedemos, luego procedemos a tapar la parte donde están los terminales del compresor, aquí en tapa y en tornilla. Seguidamente es necesario desconectar los cables que tiene conectado el compresor. Si uno de estos cables está dañado y rosa con una parte metálica del equipo, cualquiera que sea la parte metálica, la medición de masa o tierra nos dará errónea. Estará mal hecha. Y para hacer la medición de las bobinas necesitamos también desconectarlo. Desconectar los tres cables. Una recomendación que les quiero dar, ya la he dado en otras oportunidades en nuestra página web, es que cuando vayan a desconectar los cables, si el equipo no tiene indicado cómo van cada uno de ellos en ninguna parte, para que no tengan confusión y luego no anden verificando sin saber cómo van o preocupados porque no saben cómo estaban colocados los cables o con la duda de cómo estaban, yo les recomiendo que les tomen una foto a estos cables con el móvil. Les sacan una foto y pueden así saber cómo estaban anteriormente, porque cada uno tiene un color diferente y será más fácil si no tienen el conocimiento de cómo hacerlo. Ahora bien, conectamos los cables y debemos utilizar una herramienta como es la pinza amperimétrica o una herramienta que mida continuidad. Esta, por ejemplo, emite un sonido cuando está en la función de continuidad. Lo que vamos a escuchar es un sonido al unir las puntas, como este, probamos entre los bornes a ver si existe continuidad. Si el compresor está muy caliente porque se acaba de apagar por un problema de alta presión o porque hubo algún tipo de problema y nosotros procedemos a medir, es posible que una de las bobinas nos dé abierta porque está muy caliente. Debemos esperar que el compresor se enfríe o esté más fresco y vuelva a el térmico unir sus contactos y así nos dará la lectura correcta. Podemos pensar que está dañada la bobina y no es así. Debemos esperar siempre que el compresor ya esté fresco, que uno pueda tocarlo y no esté tan caliente para estar seguro de que ha cerrado el térmico. Ahora, procedemos a medir. Vamos a quitar esto acá para que no se vea, para que se vea mejor. ¿Qué vamos a hacer? A medir continuidad entre ellas. ¿Qué es la continuidad? La continuidad es lo que nos indica que entre dos puntos existe contacto. Por ejemplo, en estos dos puntos internamente en la pinza perimétrica nos va a indicar un sonido porque se unen. La continuidad nos dice que entre dos puntos, estos puntos están unidos entre sí. Ahí sabemos que dos puntos están unidos entre sí. Puede ser por sonido, por una luz que se encienda o porque se mueve una aguja. Eso nos indica que se unieron dos puntos, como en este caso. Ahora, vamos a ver si hay continuidad entre cada uno de ellos. O podemos ver si existe continuidad. Entre estos dos también existe continuidad. Existe continuidad también. Quiere decir que entre todos los puntos existe continuidad y la bobina no está abierta. Ahora bien, ¿cómo probamos si está ida a tierra? En total, es que internamente la bobina pierde su aislamiento y hace contacto con la parte externa del compresor, haciendo que ésta tenga un punto de unión entre la bobina y el exterior. Al estar ida a tierra, la bobina está mala, está dañada. O da corriente y está a punto de dañarse. Tocamos y sentimos que nos ha dado corriente, el equipo está ida a tierra. Puede ser el compresor, puede ser el motor ventilador, pero en este caso vamos a probar si el compresor está ida a tierra. Tocamos los puntos, sabemos que hay continuidad. Tocamos uno de los puntos de la bobina y en la parte donde el toqueo tiene que estar bien limpia. Tenemos que limpiarla con una lija o con la misma punta para que esté así brillante y haya contacto. Como podemos ver, hay contacto y no suena. Hay contacto entre el borne del compresor y la tubería o la parte metálica y no suena. Quiere decir que no está ida a tierra. Hay contacto aquí y no suena. Quiere decir que no está ida a tierra. La bobina no está ida a tierra y tampoco está abierta. Esta bobina está buena. De hecho esta ida está funcionando. Lo hice solo para la prueba. Espero que con esta indicación ustedes logren determinar cuando una bobina está ida a tierra, cuando no está ida a tierra y también cuando está abierta o no está abierta. Si tienen alguna duda en el área de los comentarios se la puedo aclarar. Si les agradezco mucho, compartan el video, le den me gusta y se suscriban al canal. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.